En la calle Me manejo bien Solitario en la noche sin ver Puedo resistir En la selva Me voy a cubrir No quisiera tener que morir En manos de un juez No te acercas Si todo sigue así En mi vida Podría ser mejor Pero es así Es un tema Convivir aquí La marcha Si todo sigue así En mi vida Podría ser mejor Pero es así No te aplicarán Si todo sigue así Si todo sigue así No te acercas No te acercas No te acercas No te acercas Tú misma hiciste que te odié Tú misma hiciste que te olvides Te acercaste a casa para Y te aferras con mis latidos Y pensaba ¿Qué te vine a hacer? Y pensar ¿Qué lo crees en ti? Sos la primera en desbacarte Tu fumo no al borde del abismo ¿Qué cosa pudo ser? Y te arrastra esta vez Y te lleno de egoísmo Y pensar ¿Qué te vine a hacer? Y pensar ¿Qué lo crees en ti? Y pensar ¿Qué fue así? Y pensar ¿Qué te vi? ¿Qué te vienes? ¿Qué te vienes? ¿Qué te vienes? ¡Suscríbete! 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 Aquí te la van y vos me callas Porque aquí tienes que aguantarte Hace falta mucha buena leche Para no trastabilizar Entre la mentira cotidiana Y el miedo a encobrecer Pero aquí te la van y vos me callas Porque aquí tienes que aguantarte No te la van y vos me callas Pero aquí te la van y vos me callas Porque aquí tienes que aguantarte No te la van y vos me callas No te la van y vos me callas Sacrificio y dignidad Tu talento es especial No te la van y vos me callas No te la van y vos me callas Obediencia y rectitud Culpa de quiénes Que no puedas ver Solo sos un bruto más Y crees que piloteas Tanto esfuerzo vas a hacer El mismo que hiciste ayer Culpa de quiénes Culpa de quiénes Culpa de quiénes Que no puedas ver Es que peor ciego no hay Es que peor ciego no hay Que el que no quiere mirar No te la van y vos me callas No te la van y vos me callas ¡Suscríbete al canal! 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 Pobre pez ¡Suscríbete al canal! 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 Mira que llevo en mí, quiero encontrar calma que hay en ti Me quiero ir y desaparecer Me quiero ir hasta el amanecer Me quiero ir y desaparecer Me quiero ir hasta el amanecer Cuando salga el sol y pase el balcón Viniste a mí a liberarme Mi confusión pudo asustarte Vuelve a brotar, calma que hay en mí No hay que pensar, ya vámonos de aquí Me quiero ir con vos y desaparecer Me quiero ir con vos hasta el amanecer Me quiero ir con vos y desaparecer Me quiero ir con vos hasta el amanecer Cuando salga el sol y pase el balcón Vuelve a vivir Vuelve a vivir Vuelve a cantar, vuelve a reír Vuelve a reír Me quiero ir con vos y desaparecer Me quiero ir con vos hasta el amanecer Cuando salga el sol y pase el balcón Vuelve a vivir Vuelve a vivir No hay muración que la contenga fresca No hay decisión que nos mantenga alertar Agua de amor que bebes, agua de pina que se va a dar Dios Agua de amor que tiras, agua de pina que se va a dar Dios Se terminó Inagotable decir 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.